¿Qué pasa con Linares? Cuando se pide el voto, vota. Eso solo se puede hacer en campaña electoral. De hecho, creo que en la actualidad, actualmente, todos los partidos estamos haciendo algún tipo de publicidad en los medios de comunicación en la ciudad porque aquí en Linares nunca había habido ese problema. No obstante, como el Partido Socialista nos ha denunciado, pues nosotros lo que vamos a proceder ya se está procediendo en este momento a la retirada de estas pancartas y naturalmente vamos a tomar nosotros las mismas acciones vinculadas a las publicaciones que el Partido Socialista tiene en algunos medios de la ciudad. Entendemos que esto va a entrar en una dinámica que no nos beneficia a nadie, pero claro, si a nosotros nos denuncian, nosotros tendremos que denunciar por los mismos términos. Lamentable, en Linares nunca había habido estos problemas. El Partido Socialista parece que está muy nervioso y no responde a ninguna lógica, al menos en los últimos años en esta ciudad. Nada, nosotros el Partido Popular vamos a retirar esas pancartas o las vamos a cubrir hasta que el plazo legalmente establecido así nos lo permita. Y lo de lo mismo es decir que hasta qué grado corroboran mis palabras los hechos o los hechos corroboran mis palabras porque hay una valla de las elecciones del 2015 puesta en un sitio de la ciudad y nadie, absolutamente nadie, había dicho en estos cuatro años que se retirara esa valla. En fin, vamos a cumplir la ley y la vamos a hacer cumplir también. Muchas gracias. Gracias.